¿Ve usted piso para aumentar los subsidios? Sí, para aumentar los subsidios sí, para volver a congelar no, porque efectivamente la deuda crece de no hacer nada, como todavía ha ocurrido hasta ahora el primero de julio, crece tres millones de dólares diarios, la deuda. Por eso se acerca la cifra que se dijo de cien millones al mes. Lo que sí hay que hacer es que hoy día hacia el cuarenta por ciento, un millón y medio de familias pueden tener una mejora que va a ir del orden de los seis mil quinientos, siete mil pesos mensuales por estos seis meses del segundo semestre. Y lo ampliamos a la cuota del sesenta o setenta por ciento de la familia, y para eso se podrían requerir otros ciento veinte millones de dólares más, que hoy día ciento veinte es lo que se está aportando a este fondo de subsidios. Podríamos ampliarlo y la mesa técnica que funcionó ayer, de la cual somos parte de distintos parlamentarios, a través de nuestros asesores, en fin, directamente está explorando tanto la ampliación como nuevas formas de financiamiento. Por ejemplo, el gobierno ha planteado que un impuesto al carbono, que es un impuesto a la emisión, pueda ser objeto eventualmente ahí de colocar un foco. Es opinable, yo sé porque hay sectores que pueden defender o no, en fin, pero es una alternativa. Otros han planteado otras maneras de recaudación, o incluso llegar a fondos del tesoro, eventualmente. No estamos hablando de grandes montos, porque si uno lo compara con el MEPCO, por ejemplo, o los subsidios del agua, el tema eléctrico en el concierto de todos los subsidios no es el que esté en la delantera de los montos exagerados. No es así. Por lo tanto, yo creo que en esta semana, y que estamos trabajando por ley, porque esto lo determinó la ley, esperamos sacar una fórmula nueva, mejorada, y ampliada para la clase media, especialmente para enfrentar los meses que vienen. Las metas que nos hemos propuesto en la mesa técnica, de carácter mitigatorio para morigerar las alzas que están presentadas. ¿Cuáles son las alzas? De un quince a un veinte por ciento el primero de julio. Luego, en octubre, hay un segundo momento en que de ese quince a veinte pasa a treinta. No es treinta sobre veinte, sino que pasa a treinta, todo esto comparado con la tarifa actual. Y el último momento es enero, que llega hasta cincuenta comparado con la tarifa actual. O sea, una persona que hoy día paga treinta, treinta mil tarifas eléctricas, ya en el momento en que esto logre tener la última alza dura de este proceso, va a estar en cuarenta y cinco en enero, febrero del próximo año. Y de ahí sigue por IPC después. Entonces, claro, estos son los meses difíciles. Yo espero, ni que haya afectación, no es tanto por lo electoral, sino porque es el momento duro del invierno, donde se gasta más, además, en materia de energía, transporte, todo lo demás. O sea, yo tengo la confianza, y además, el ministro Marcela y él se abrió a esa apertura. El ministro de Hacienda, que obviamente controla la billetera fiscal, primero había tenido una distancia con esto. Claro. Hubo un comité político en la moneda, fue el ministro Pardo. Sé que ahí se discutió esto a fondo, y hubo una señal positiva, porque significa que la moneda evalúa los costos y beneficios hacia la población, evalúa todos los efectos colaterales, entre ellos lo electoral, y obviamente está tomando medidas. Me parece que son las medidas correctas. Lo que importa ahora es que esa mesa que dirige energía, de carácter técnico, acelere el proceso de ampliación. Y yo espero que el lunes, uno, o sea, en seis días más, haya mucha gente postulando. Esto es clave, ¿eh? Porque la gente tiene que pedir el subsidio. Esto es distinto de otro subsidio. Tiene que inscribirse en una página web, y ahí vía registro social de hogares se categoriza a esa persona. Gracias. 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 Gracias.